Y bueno, ya que estamos en el día de B, en este pequeño especial de B, estas son tres historias de B cuando era estudiante que todos los ARMY deberían saber. Con los años, muchas historias se han compartido sobre B de BTS cuando era estudiante. Aquí hay tres historias de cuando B era estudiante que todos los ARMY deberían saber. Uno, defender a Jimin. Jimin y B son mejores amigos y B una vez defendió a Jimin cuando pensó que lo estaban intimidando. Cuando Jimin se escribió en la escuela secundaria de B, B le presentó a Jimin a todos sus amigos y maestros. Más tarde B vio a Jimin solo y confrontó a sus amigos sobre esto, ya que pensó que estaban ignorando a Jimin. Me sorprendió, así que me enojé con mis amigos y les dije, ¿por qué no estás hablando con mi amigo? Dijo B. Los amigos de B, sin embargo, le dijeron que todo fue un gran malentendido. Hablé durante 20 minutos, pero Jimin solo respondió mis preguntas. Él estaba callado, así que dejé de hablar, amigo de B. Bueno, sí, es un poco desesperante cuando tú así como que estás hablando todo el día para que nada más te respondan así como, Sí, ajá, lo que sea. Dos, popularidad de B. En Weavers, un ARMY le pidió a B algunos consejos sobre cómo hacer en su nueva escuela. Teji un opa, solo me quedé unos días antes de ir a la escuela. Soy un poco tímido, así que no sé cómo debería hacer amigos. Por favor, dame un consejo, ARMY. B había compartido cómo las primeras impresiones son importantes al conocer a nuevos compañeros de clase en el pasado. Y compartió cómo llamó la atención de sus compañeros de clase cuando era estudiante. Cuando me estaba transfiriendo a la escuela, tomé un estuche de lápices en el que pude jugar un juego. Así que era un poco popular. Tres, ética laboral de B. Sunha y The Oh My Girl fue a la misma escuela que B y Jimin. Y se hicieron buenos amigos. Jimin solía estar en la clase, mientras que B estaba en otra clase. Pero conocí a B primero. Cuando Jimin cambió de escuela, terminó en mi clase. B me presentó a Jimin y me pidió que fuera su amigo. Así que todos nos hicimos amigos. Sionge compartió que tanto B como Jimin eran muy trabajadores en la escuela secundaria. Todavía recuerdo que a Jimin le gustaba practicar. Eso es todo lo que sabía. Pasaría la noche practicando y llegaría a la escuela medio muer como un zombie. B comenzaría a bailar en la estación de metro, verificando sus movimientos en el reflejo de las puertas en la pantalla. Solía verlo hacer esto, pero realmente me sorprendió. Si bien los tres están ocupados con sus propias carreras ahora, todavía se mantienen en contacto. Sí, todavía nos mantenemos en contacto. Están de gira ahora mismo. Pero les he dicho que si las cosas se ponen difíciles en el camino y necesitan a alguien con quien hablar, me tienen a mí. Reveló la Idol.